Problemas para dormir, cansancio permanente, ansiedad por comer cosas dulces, pérdida de cabello. Posiblemente tengas déficit de micronutrientes. Pensamos que las personas deberían recibir vitaminas y minerales por su dinero. Por eso desarrollamos Vivital Life. Vivital Life es la primera formulación de suplementos éticos en Chile, sin rellenos. Solo vitaminas y minerales. Porque el azúcar no es una vitamina. Ingresa a www.vivital.life